En Corporación Colina nos preocupamos del medio ambiente, por eso somos parte de la Mesa de Gobernanza Ambiental Climática Comunal. Hola familias, soy Victoria, educadora de párvulo y hoy día les voy a enseñar cómo crear materiales para nuestros niños con cosas reciclables. Materiales a utilizar. Dos bandejas de huevo, témperas de colores, pinceles, cola fría, plumón y tijeras. Paso 1, tomar nuestra bandeja de huevo y recortarla en forma de rompecabeza. Paso 2, pintar cada parte del rompecabeza de un color diferente. Paso 3, dejar secar y luego aplicar cola fría para que esto brille más. Paso 4, tomar la segunda bandeja y demarcarla para poder guiar a tu hijo en el rompecabeza sensorial. Este rompecabeza sensorial nos va a ayudar a estimular los sentidos y el desarrollo cerebral. Colina, energía limpia y libre de residuos.